Bueno, con el quórum suficiente y esperando a algunos compañeros que están llegando, otros que están bajando, la diputada Banfi, la diputada Carrizo, lo que sugiero si están de acuerdo es que pasemos a la firma, a los dictámenes, si no hay de los que hay acuerdo y vamos empezando la reunión. Como es una reunión de expedientes, acá llegó la diputada Carrizo, como es una reunión de expedientes acordados, lo que propongo además es que como siempre los que dieron el presente puedan hasta mañana, bueno, ya después arreglan con la comisión para poder terminar la firma de los que estuvieron presentes. Si hay asentimiento paso a la firma a los dictámenes. Lo que le voy a pedir a Guillermo que lea por secretaría el número de expediente de los que vamos a tratar en el temario. Sí, Cecilia. 55 S 2021, 294 D 2022, 71 S 2021, expedientes unificados 27 52 D 2021, 29 12 D 2021, 33 56 D 2021, 33 56 D 2021, 42 D 58 D 2021 y el expediente 33 07 D 2022. Expediente 259 D 2021, unificado con el 29 09 D 2021, 33 57 D 2021, 34 45 D 2021. Expediente 07 D 2021, expediente 0447 D 2022, expediente 0447 D 2022, expediente 0447 D 2022, Expediente 2126-D-2022, Expediente 1746-D-2021, Expediente 393-D-2021, Expediente 1262-D-2021 unificado con el 1509-D-2022, Expediente 65-S-2021, 324-D-2021, 325-D-2021, Expediente 62-S-2021, Expediente 22-D-2022, Expediente 2948-D-2022, Expediente 2012-D-2021, Expediente 0166-D-2021, Expediente 47-27-D-2021, Expediente 0770-D-2021, Expediente 529-D-2022, Expediente 88-S-2021, Expediente 61-S-2021, Expediente 2538-D-2022, Expediente 1050-D-2022, Expediente 0091-S-2021, Expediente 98-S-2021, Expediente 2991-D-2021, Expediente 2870-D-2021, Expediente 2914-D-2021, Expediente 2753-D-2021, Expediente 531-D-2022, Expediente 3498-D-2021 y Expediente 394-D-2022. Esos son todos los expedientes de la citación, Cecilia. Gracias, Guille. En uso de la palabra, entonces, la diputada Aparicio, por el punto número 2 del orden del día, como autora del proyecto de declaración del partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, como capital nacional de la náutica. Tengo tres pedidos de la palabra. Ahora, si algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra, nos avisa. Diputada Aparicio, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. El proyecto a consideración tiene como objetivo declarar por ley al Distrito de San Fernando como capital nacional de la náutica. Presidenta, son numerosas las características de la zona que ameritan esta distinción de carácter legislativo. Desde el punto de vista geográfico, el Distrito de San Fernando tiene 23 kilómetros cuadrados continental y... Perdón. Me sacan la cartera y la necesito. Entonces, tiene 23 kilómetros cuadrados continental, densamente poblado, y posee unos 924 kilómetros de delta, de territorio en delta, que para que ustedes tengan una idea, es tres veces la capital federal. Siendo el territorio distrital más de mayor tamaño dentro del delta de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a los antecedentes históricos, el transporte a través de los ríos, lo que ha permitido que sea vital la comunicación a través de la navegación en la zona. Se establecieron las primeras líneas de navegación, como fue la Embarcaciones a Vapor, que fue llevada adelante e introducida en el delta por un vecino de San Fernando. Posteriormente, se creó la compañía de navegación isleña. El centro de anclaje de embarcaciones y mercadería fue el canal de San Fernando, que contó con el primer dique de carena, construido por el ingeniero Huergo, en donde se repararon los primeros buques y embarcaciones alrededor de los años 1875. Este hecho cambió la historia del distrito, llevando de categoría de pueblo a ciudad. Actualmente, la actividad náutica es una actividad de las más notables del distrito, con gran presencia de astilleros que fabrican embarcaciones livianas, clubes náuticos, y además hemos recibido y hemos tenido grandes deportistas que han obtenido títulos importantes. Además, hay una actividad canalera y actividad comercial y de madera. San Fernando además cuenta con la sede de la Cámara Argentina de Embarcaciones Livianas, CACEL. Desde 1969 representa la industria naval liviana, realizando en octubre de todos los años, este año va a ser el 23 Salón Náutico con alcance nacional e internacional. Nuclea toda la industria naval del sector liviana. Todos los años, más de 20.000 personas asisten a esta exposición. Este sector es liderado por el consorcio Parque Náutico, que es una sociedad mixta, representada el 51% por el municipio de San Fernando y el 49% de CACEL. Fundamentalmente, este consorcio, más el resto de empresas privadas, tienen un número importante de guarderías y embarcaciones, siendo San Fernando en la región quien tiene el mayor sector en este sentido, más de 10.000 embarcaciones. En este contexto, las vecinas y los vecinos de San Fernando sentimos una gran identidad con el río y una gran identidad con la actividad náutica. El distrito posee el primer establecimiento educativo público formador en la provincia de Buenos Aires, el primero formador de técnicos en construcción naval. Y la Universidad Nacional de Quilme tiene su astillero también en nuestro distrito para la práctica de la carrera de arquitectura naval. El Estado municipal, más allá de las distintas ideologías que han conducido el distrito, han tenido como política de Estado llevar adelante un incentivo a la actividad náutica y la recuperación de la costa para uso y disfrute de los vecinos. Ejemplo de ello es la recuperación por ley provincial en diciembre del año 2018 de la administración de la costa por parte del municipio. También en el año 2019 se recuperaron los terrenos de costeros de Marina del Norte que fueron privatizados por 32 años. Esto permitió ampliar la costanera y renovar municipal conviviendo la actividad náutica con el disfrute de la costa por parte de los vecinos. Para terminar, señora Presidenta, es importante marcar el antecedente de esta política de Estado. Es la resolución número 109 de la Secretaría de Turismo de la Nación el 27 de octubre de 1972. En reconocimiento a las personas que fundaron las primeras poblaciones del Delta San Fernandino, hace más de un siglo y medio declaró a San Fernando capital nacional de la náutica, garantizando el acceso público y libre para todos los vecinos, buscando revertir el paradigma de privatización de las zonas costeras. Este es un triunfo, así lo entendemos, en el distrito de las familias isleñas. Entonces, señora Presidenta, este año se cumplen, en octubre, el 27 de octubre, 50 años de haber sido declarada por la Secretaría de Turismo de la Nación como capital nacional de la náutica. Por eso pido a mis pares el acompañamiento. Este proyecto va a permitir el reconocimiento, pero también la continuidad y el desarrollo de la región de manera sustentable. Muchas gracias. Gracias, diputada Aparicio. La verdad que un orgullo, San Fernando. En uso de la palabra, la diputada Carolina Gagliar, por el punto 4 y 5 de Mario. Caro. Bueno, Presidenta, la verdad que hoy es un día de mucha alegría para nosotros, para los entrerrianos, porque este es un proyecto emblemático. Es el proyecto de ley, o sea, vamos a dictaminar sobre dos proyectos de ley, el de la diputada Maida Cresto, es el 2752 de 2021, y el de la diputada Blanco Zuna, que es el 3307 de 2022, que lo que hace es representar el proyecto de la diputada Cresto con una observación o modificación que se había visto en el dictamen que logramos a fin del año pasado. ¿Cuál es la importancia para los entrerrianos de este proyecto? Que está proponiendo la transferencia de los inmuebles del puerto de la delegación Paraná Medio, que está ubicada en el norte de la ciudad de Paraná, al municipio de la ciudad de Paraná, para que pueda reutilizarse y ponerse en valor. Cuando ustedes vayan a Paraná, van a ver que van recorriendo la costanera y toda la parte de los edificios que correspondían a vías navegables están en un estado de obsolencia, donde se acumula chatarra y está todo en desuso. Y lo que nos proponemos es poder reutilizarlo, ponerlo en valor, que se transforme en un espacio cultural, que permita el uso de todos los ciudadanos de la ciudad de Paraná, de los entrerrianos y quienes nos vengan a visitar. Y de eso se trata esta transferencia. Para poder llevar adelante las obras de puesta en valor, necesitamos que el inmueble sea del municipio. Así que, bueno, agradecerles a todos que nos hayan acompañado con el dictamen y decirles que, bueno, es un espacio que nos va a permitir también el desarrollo de todo nuestro borde costero, que hoy está impedido por justamente estar estos distintos predios que están en este espacio de alguna manera cerrado y no pudiendo ser utilizados. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, expediente que ya veníamos tratando hace rato. En uso de la palabra, sí. Quiero hacer una aclaración, que es algo muy importante. Al borde de este predio se encuentra la Escuela 100, que es una escuela con orientación en técnico naval. O sea que los jóvenes que egresan de ahí es la única escuela con orientación de técnico naval que hay en el país. Y justamente lo que se propuso como modificación al proyecto de la diputada Cresto es que el cargo de esta transferencia es que la escuela sea parte de todas las reformas que se hagan y de la puesta en valor, así también como el sindicato de dragado y balizamiento que tiene un funcionamiento allí en ese espacio. Gracias, Carolina. En uso de la palabra, se me escondió, la diputada Graciela Camaño, por el punto número 16 del temario. Sí, gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser breve porque en realidad lo que se trata es de establecer el Día Internacional de la Diversidad Biológica en atención a la resolución 55 del 2001 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que proclamó precisamente el convenio de biodiversidad biológica ya por el año 1992. Presidenta, como todos saben, no se trata solo de una cuestión natural, la biodiversidad nos ofrece múltiples posibilidades, eso implica una serie de valores no solamente de orden ecológico, genético, sino también sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos, estéticos, y como tales implican una serie de obligaciones para su defensa y su conservación. Es así de sencillo el proyecto, lo que intenta es establecer el día 22 de mayo como Día de la Diversidad Biológica. Este es un tema que también nosotros hemos incorporado en la Ley de Educación Ambiental y lo hemos incorporado como tema fundamental a partir de la aprobación del Tratado de Escazú en nuestro país. Nada más que eso, Presidenta. Gracias, Diputada. En uso de la palabra, la Diputada Carla Carrizo, que va a contar algo que estamos intentando hacer, a ver si hay asentimiento. Sí, un poco comentarles a todos los integrantes de esta comisión que entre los integrantes de las autoridades de esta comisión estamos trabajando el modo de ver si podemos tener una resolución interna de la Comisión de Legislación General para todos esos proyectos que lleguen donde el objetivo sea nacionalizar, visibilizar, destacar, digamos que tenga una voz nacional ese tema, sea un día, sea una jornada, generalmente sean los días, ver si podemos, obviamente con acuerdo del autor que proponga eso, transformarlo utilizando el artículo 114 del reglamento, transformarlo en una declaración de la Cámara de Diputados de la Nación de Interés Nacional, de modo que un poquito la práctica, cuando tengamos el borrador se los pasamos, pero nos parece que a los fines de agilizar, si nosotros podemos, con acuerdo de los autores y de los diputados, transformar ciertos proyectos de ley en una resolución votada por unanimidad, automáticamente es una disposición de la Cámara de Diputados de la Nación, y seguramente la Cámara que tiene una política de visibilizar, de instalar temas nacionales cuando son necesarios, me parece que va a ser interesante tener esa vía de, bueno, resolutiva, y que también el Congreso tenga una agenda de nacionalización propia, independientemente de que sea evitar el tema del proyecto de ley, que a veces tarda muchísimo, requiere dos cámaras, y esto es mucho más expeditivo. Así que cuando tengamos, para agilizar el trabajo de la Comisión, lo vamos a compartir con todos. Gracias. Gracias. En uso de la palabra para una propuesta que hay que hacer la diputada Constanza Alonso. Muchas gracias, señora Presidenta. Teníamos pendiente desde nuestro bloque la incorporación de una autoridad, para eso queremos proponer desde el frente de todos al diputado Federico Fagioli como secretario de esta Comisión, con el asentimiento, obviamente, del resto de la Comisión. Y vamos a pensarlo. Si hay asentimiento, el diputado Fagioli queda designado como el secretario de la Comisión, que había que... Selva está de acuerdo. Muy bien. En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla, por el punto número 17 del orden del día. Romina. Muchas gracias por invitarme a esta comisión, de la cual no soy miembro, pero esta vez estaba invitada, ¿no? Como otras veces que venimos igual. Que no es poco. Bueno, no, vengo a presentar un dictamen de acuerdo que hemos hecho entre el proyecto que hemos presentado nosotros para instituir el día de los caídos y desaparecidos en el mar, que hemos hecho un dictamen a partir de nuestro proyecto, pero hemos hecho un dictamen común a partir del proyecto presentado también por los diputados Gustavo González, Marcela Berbecián y Jorge Berón. Hemos llegado a un dictamen común para instituir el día, el 17 de junio, como el día de los caídos y desaparecidos en el mar, y el mes de junio como el mes de conmemoración, de memoria de los desaparecidos y caídos en el mar para tomar en cuenta todos los hundimientos que se han ido produciendo, lamentablemente, en los últimos años, empezando por el hundimiento del buque El Repunte, siguiendo por el Rígel y por tantos otros, ¿no? Y en este punto nos parecía importante, esto ha sido a pedido de los familiares, ¿no? No es que justamente nos han pedido insistentemente poder tener esta fecha, esta fecha puntual en el caso del repunte, pero más en general el mes, por eso nos pareció importante unificarlo, en función de poder concientizar sobre la situación que viven los trabajadores embarcados. Queremos decir que a partir de, bueno, de este movimiento, ningún hundimiento más, justamente, se ha logrado ya que se tomaran una serie de medidas de seguridad en las embarcaciones. Ya se ha logrado un primer paso importante, a partir de este reclamo de los familiares, en mejorar la situación de la seguridad en las embarcaciones en relación a los elementos que tiene que haber, los trajes de salvataje y demás. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante, bueno, hemos llegado a este acuerdo, así que nos parecía que sería un paso, quedan muchos más, por supuesto, pero nos parecía importante como homenaje, como fechas de concientización y como, bueno, punto también de apoyo y de abrazo a todas esas familias que siguen peleando por los derechos de sus familiares que han caído en condiciones de trabajo y de navegación que no eran las que correspondían y que no fueron debidamente las medidas controladas por las autoridades que debían realizarlo. Así que este es el proyecto, pedimos que, bueno, que acompañen este dictamen de acuerdo a efectos de que pueda ser aprobado. Muchísimas gracias. Gracias, Romy. En uso de la palabra, por el punto número 31 del temario, la diputada Vanessa Silei. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a todos los diputados y diputadas por el acompañamiento que han realizado a este proyecto que hemos presentado, que es un proyecto colectivo, un proyecto que acompañaron todos los que son diputados y diputadas de extracción sindical para instituir el día 23 de agosto como el día de la militancia sindical, precisamente en honor a Felipe Vallese. Felipe Vallese, que fue un delegado metalúrgico de la empresa TEA y que fue y es considerado el primer desaparecido de la República Argentina, desaparecido allá por agosto de este día, 23 de agosto del 62, ya en el marco del plan Conintes, ya en el marco de lo que fue las leyes que les voy a nombrar porque me parece importante que en su momento se denominaban las leyes del terrorismo, entre el año 1961 y 1962, estamos hablando de la ley 15.293, de represión al terrorismo, y ya después en el año 63, quien fue incluso el presidente de facto, José María Guido, a través de una amnistía general, terminó levantando a todos los detenidos y a quienes fueron perseguidos en el marco de estas normativas. No así con Felipe Vallese, no así con él. Entonces me parece importante que haya un reconocimiento y una reparación, una reivindicación a un joven de 22 años, como era Felipe Vallese, militante metalúrgico de aquellos años. Rescato para finalizar, Presidenta, desde ya muy agradecida por este acompañamiento al proyecto. Rescato y quiero rescatar y hacerle honor también a un compañero metalúrgico que falleció hace poco, el compañero Agustín Colobos, a quien cariñosamente le decíamos pirania, militante sindicalista de la UOM del partido de Morón. Falleció hace poco fruto de un cáncer que se le agravó por la pandemia, algo que muchas veces no vemos como los efectos colaterales de la pandemia que vivimos, ¿no? Y en un libro que él escribió como parte de la juventud peronista y de la juventud de la UOM, dijo, quiero decir que no hay proyecto gremial, provincial o municipal sin proyecto nacional. Esa es la integralidad de la militancia de Vallese, por eso es tan importante levantar la militancia integral de Vallese y de los miles de Valleses que no paran de nacer, de militar, de luchar y de discutir. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputada Silei. Si nadie más quiere hacer uso de la palabra, la Diputada Dina Resinowski en uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por fin vamos a reivindicar la obesidad y las cosas que nos genera. Uno de los cuatro proyectos que están en esta comisión y en el tratamiento del día de hoy, dos que son de mi autoría y dos que se suman a la media sanción que ya viene del Senado. Solamente para sumar con respecto a, que tengo entendido que en la reunión de asesores ya lo remarcaron, con respecto al proyecto del día de síndrome de Tauret, el proyecto de Beriso, del cual yo después hago una representación, tenía un error con respecto al día, marcaba el día 26 de mayo, en realidad el día es el 22 de mayo, que es el día del fallecimiento del descubridor de este trastorno, así que eso por un lado, por el otro, el día de síndrome de Down, es un pedido que tienen las familias, que sé que no es el primer proyecto que se presenta, que se viene tratando hace mucho tiempo de que puedan tener su día, así que es un pedido ahí del sector. Y por último, los dos proyectos que se suman a la media sanción, el tema de la obesidad es un tema muy difícil para quienes lo padecemos, sobre todo la discriminación, el bullying, al que muchas veces somos sometidos, me pasé la infancia sufriendo bullying por el tema, el año pasado también cuando, el ante año pasado, después de la media sanción de aborto, fue noticia nacional, lamentablemente, pero hoy por hoy, muchas de las personas que tenemos visibilidad por nuestro cargo, me imagino que le pasa, no es solamente a mí, que le pasa a muchos, el insulto muchas veces es el recurso que se tiene cuando no se puede rebatir una idea, y lamentablemente he recibido a través de todos estos años, muchas descalificaciones desde ese lugar, frases que lamentablemente siguen surgiendo cada vez que uno hace un posteo, porque muchas veces se recurre a eso, frases que no quiero repetir tampoco, las tenía escrita acá porque la verdad es muchas veces doloroso escucharlas, pero creo que el poder trabajar, no solamente en un día de concientización, sino también hay proyectos que tienen que ver con la educación en alimentación saludable en las escuelas, y también una deuda que se tiene con la gente que más lo necesita, que es un empleo digno para que la gente pueda tener sus ingresos, para tener opciones saludables que elegir a la hora de alimentarse, para que podamos luchar contra la obesidad, y el problema de la discriminación no sea tal, porque luchamos contra la obesidad y la pudimos combatir. Así que, gracias por poner estos temas en el temario de hoy, y espero que puedan tener el dictamen positivo. Gracias. Gracias, diputada. Que nos digan gordas, pero la verdad que es un elogio, porque es lo máximo que pueden decir, no pueden discutir ideas. Así que nada, muchas gracias a todos por haber venido, por los consensos a los asesores que trabajaron en la comisión, falta una tanda de firmas más, y bueno, nada, nos estamos viendo en la próxima reunión. Gracias. 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 Gracias.